Música, vino y chelas fluyendo, risas, muchas risas, cubiertos rascando platos y tazones, un perro ladrando en la distancia, alguien gritando desde la calle, que le abran la puerta. Todos estos sonidos son sello de la casa, en las tertulias de las tardes de domingo o sábado, en casa de Marcela y Alain. A ellos el destino los puso nuestras narices azarosamente, como casi todo lo mejor de la vida. Por pura casualidad sus vidas se cruzaron con las de Felipe y la mía hace ya más de 10 años, y desde entonces hemos conocido los placeres, y no tanto, de lo que significa la frase, la confianza apesta. Hace 10 años, Felipe y yo, arrastrados por una necedad y una necesidad de dejar todo atrás, decidimos arrojarnos al despeñadero del éxito profesional y plenitud económica, y nos fuimos a predicar a tierra de monjes. Bueno, creo que así se dice, ¿no? El caso es que abrimos un café en la tierra del café mexicano, Veracruz, en la capital de ese estado que después sabríamos que huele a choquilla, a café y a pambazos, Jalapa, el famoso café moderno. Así se llamaba ese lugar que tanto nos iba a dar y a quitar, tanto que Felipe se volvió autista un par de años después de cerrarlo, y yo me volví mercantilista sin escrúpulos tras conocer las penurias de vivir comiendo cerveza únicamente, como lo hice en mis últimas semanas en Jalapa. Pero el famoso, el gran café moderno, nos dio algo que excede cualquier malestar mental o urticar en la entrepierna causada por la humedad de Jalapa. Nos dio a Marcela y Alán. Y a Ricardo, a Marcelo, a Jonás. Y a un par de personajes adicionales que ya no los vemos, pero que siguen siendo materia de recuerdos y anécdotas perpetuas. De Ricardo y Marcelo hablaré en otra ocasión. Hoy Marcela y Alán son el plato principal. Derby, como lo llamo yo precisamente porque le encanta ese diminutivo, es un músico, escritor y saxo servidor, como él mismo se denomina cuando se presenta algún extraño. Y Marcela es una poeta, una iluminadora espiritual y una productora musical implacable. Y son dos grandes mentes en comunión con sus dos enormes corazones, creando y transformando el mundo a su alrededor. Y en nuestras tertulias abordamos la grandiosidad de la vida a partir de las cosas más pequeñas y mundanas. Y de ahí, a ser la villa, hay solo un paso. Y nosotros somos las villas consagrados. Y ya para estas alturas de este cuento, narrado en primera persona del singular, ¿lo dije correcto, Alán? Alán ya se debió haber terminado su vaso de vino Gran Sangre de Toro, con uva garnacha, deliciosísimo, y Marcela irá por el segundo vodka. Y bueno, Felipe estará vaciando el segundo tetrapack de Don Simón. Bueno, el caso es que, para dejarlos beber tranquilamente, sea este pues una emulación de las famosísimas YouTube Nights, que inauguramos con Alán y Marcela en la mesa de la cocina de esa casa que tienen en el Edén, donde cada uno pone la canción que maldita sea se le antoje. Aunque el riesgo sea ir de un rock de los 50's, a los Talking Heads, luego un poco de Meloso Rafael, quizás un deprimente payasito de Enrique Guzmán, hasta un chic Corea y su chan-chan, todo en una vuelta a la mesa en democráticos turnos. Así pues, la primer canción que les compartiré va para Marcela, y es del gran Leonard Cohen, con quien Marcela encuentra resonancia en su sensibilidad para escribir y decirnos las cosas más terribles con las imágenes más hermosas. Ya que en estos y todos los tiempos, el amor es la única máquina de supervivencia, como dice Leonard Cohen. ¡Gimme absolute control over every living soul! ¡Lie beside me, baby! ¡That's an order! ¡Gimme a spirit and peerless sex! ¡Tick to all that tree that's left! ¡Suffin' up the hole in your culture! ¡Gimme a spirit and peerless sex! ¡Gimme St. Paul and St. Paul have seen a future brother in his murder! ¡Gimme a spirit and peerless sex! ¡Gimme a spirit and peerless sex! ¡Suffin' up the hole in your culture! ¡Gimme a spirit and peerless sex! y 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